¡Aaaaaaah! ¡Hola! ¡Powie! ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a salvarte, tontito. Tal vez deberíamos... Eso fue interesante. Eso se sintió... bien. Así que justo cuando voy a ayudar a mi amigo, ¿qué es lo que veo? ¡Rash! ¡Besó! ¡A Bowie! ¡Un beso en la cara! ¡Justo en la cara! ¡Así pasó, hermano! De acuerdo, no voy a celebrarlo hasta que él me lo diga. ¡Estoy seguro de que lo hará! ¡Eso es todo! Eso fue... lo siento. Estuve pensando en esto y ¿sabes qué? Oye, hablaremos de esto después de alejarnos de los tiburones. ¿Los tiburones? Deberían estar en San José. Tienen un partido esta noche.